Subimos los brazos arriba otra vez, girando las palmas de las manos al techo, venga, y ahora me voy a entierrar hacia adelante, tres veces también, venga, bajo adelante, uno, y subo arriba, venga, la segunda, bajo, y le ponemos, si quisieras llegar muy lejos con las manos, dos, y subo, y en la tercera contamos cinco, venga, baja, lejos, 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 uno, dos, tres, cuatro, y cinco, arriba, muy bien, enrelazamos ahora las manos por la espalda, ahí, venga, y contamos también, arriba, uno, miro el techo, y vuelvo, otra vez, miro el techo, dos, y vuelvo, y ahora tres, venga, y ahí contamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, subo arriba, muy bien, manos por delante, piernas juntas, sin levantar los talones hasta donde llegues, me agacho, uno, y subo, venga, un poquito más abajo, me agacho, dos, y subo, y en la tercera me quedo, venga, agachate, uno, dos, sin levantar talones del suelo, tres, cuatro, venga, y cinco, subo, muy bien, subo arriba, seguimos, venga, nos vamos a poner de puntillas, arriba de puntillas, subo, y bajo, estira los brazos arriba, así no, subo arriba de puntillas, y bajo, y ahora contamos cinco, venga, subo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y bajo, muy bien, brazos en cruz, y salto, vamos, venga, el pie me está hacia la ventana, lo giro, abro la punta del pie, y vamos a doblar esas rodillas tres veces, uno, y subo, estando de guerrero, muy bien, muy bien, Simón, dos, y subo, y en la tercera me quedo, venga, uno, dos, muy bien, Miguel, tres, cuatro, y cinco, estiro esa pierna, quédate ahí, quédate ahí, cierro esa punta del pie, y abro la del otro, y vamos para el otro lado, dos rodillas, uno, y subo, y subo, doblo la rodilla, dos, y subo, y doblo la rodilla, tres, venga, contamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, subo la pierna, cierro el pie, y salto, eso es, descanso ahí un poquito, un poquito, relaja los brazos, y nos queda uno, solamente uno más que vamos a hacer hoy, ¿vale? Brazos en cruz otra vez, venga, venga, brazos en cruz, salto de nuevo, abrimos ahora solo las puntitas de los pies, un poco, brazos en cruz, venga, y vamos hacia la ventana, me agacho así, con la pierna estirada, ¿eh? Uno, y subo, me agacho, y subo, silencio, hacia el mismo lado, tres, y contamos, uno, dos, el otro brazo para arriba, tres, cuatro, y cinco, subo arriba, y subo arriba, y nos queda otro lado, me inclino, una, arriba, me inclino otra vez, dos, arriba, y me inclino a tres, venga, uno, dos, tres, cuatro, y cinco, subo arriba, y subo arriba, y subo, La matriz, la matriz, la matriz, la matriz, la matriz. Muy bien, chicos.